¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Sekiro. Las sombras... El morirse... Dos. Tengo que prepararme esto antes. Sí, la improvisación nunca ha sido el mío. Bueno, entre el anterior capítulo y este, me apetecía bastante jugar, pero era bastante tarde y no quería estar soltando voces a la una de la mañana. Así que me dediqué a farmear. He farmeado bastante. He conseguido comprarme la semilla de calabaza, la gota de sangre y el cunafán. Bueno, básicamente les he comprado todo a todos los mercaderes que conocemos. Además, he comprado la gota. Pero lo más importante es eso, la gota de sangre, la semilla de calabaza, que ya he cambiado. ¿Veis? Ahí tengo cuatro. He conseguido diecisiete grageas. Grageas. A pesar de estar como entre tres horas farmeando, más o menos. Ya ves tú. Y he conseguido bastantes habilidades. El tajo remunería lo tenía, el tajo nicktibio. He conseguido el ichimonji. Bastante bien contra personajes en solitario. No, es todo. Enemigos solos. El tajo que no es más para... Genchi. Cuando me rodean. El tajo nicktibio no lo tengo muy claro porque no lo he probado. Y el ichimonji va muy bien contra una sola persona. He puesto el... Bueno, disimula presencia y ya lo tenía. El disimula sonido. Otra técnica shinobi de moverse en silencio. La carpa descendente. Habilidad pasiva que durante unos segundos tras desviar aumenta el daño infligido a la postura del enemigo. El estilo shino está muy relacionado con el fluir de las aguas del manantial. ¿Creen que el acto de desviar una espada es similar al de la carpa al descender por una cascada? Claro. Tiene mucho sentido. Aliento de vida-luz. Habilidad pasiva que recupera vitalidad al asestar un golpe mortal. Que sí, me va bastante bien. Y las mejoras de... Las mejoras de las pociones. Medicina de Ema potencia. Habilidad pasiva que aumenta el efecto de los objetos de recuperación. Ema le enseñó esta técnica al escultor hace mucho tiempo. Retener el sabor de la medicina mejorará sus efectos. Sin embargo, no hará que sepa mejor. Ajá. Retener el aroma de la medicina mejorará sus efectos. Sin embargo, no hará que huela mejor. No entiendo. ¿Qué están haciendo exactamente con... Retener el aroma. En plan que huelo la bebida antes de beberla y entonces hace más efecto. También cambié las cuatro cuentas que tenía por más vitalidad y postura. Y ahora vamos a que nos instalen el kunai fantasma que le compré al bandolero convertido a mercader. Tengo el dinero para las mejoras. Bueno, entonces el kunai fantasma ¿qué es? Kunai utilizado por la mariposa que sirve para mejorar el shuriken encargado. Ah, que igual... Vale. Puede haber varias mejoras del kunai y una de ellas necesita esto. Tengo bastante hierro. Vale. Me interesa bastante este. Shuriken socavador. ¿Vas? Como he desbloqueado hoy este y no este. Ah, aquí está. El kunai de la dama mariposa adaptado a la rueda de shuriken cuesta emblemas espirituales, crea un sonido especial al lanzar, lo que hace con un grupo de mariposas... Las mariposas fantasma vuelan tras lanzar un kunai. Las mariposas persiguen a los enemigos e infligen daño incluso a los que están en guardia. Oh, oh, oh. Magnetida bulto de los... Vale, pues no había presa para comprar esto. Vasco de resina de pino. No tengo muy claro que... Ah, porque esto debe ser una prótesis desconocida. Se lo pone arriba. Entonces me aparecen... Barreno desconocido. O sea, me aparecen todas las mejoras. Vale, entonces supongo que... Aquí antes ponía... Shuriken desconocido. O sea, esto es una herramienta que no conozco. Esto es una herramienta que conozco. Pero como no tengo el objeto, no me dice lo que es. Entiendo. Muy claramente necesito hierro en cantidades industriales. Os enseño lo que he estado haciendo, básicamente. Me he ido a las puertas del castillo. Y básicamente hago esto. Le doy la vuelta. Ahí me ha salido exactamente lo que quería. Rodeo a este señor. Me encanta lo que hace de... Cuando gira la vuelta y le doy la espada, gira sobre sí mismo. Vale, ahí va. Tengo tiempo de hacerle un copa acá. Me cargo a este señor. Y si os fijáis me da... 82... Y 39 de dinero. Y suelta en dulces. Y luego... Me cargo a este... Zraca. Y a este señor me dedico a darle... ¡Mortillazos! Y... ¡Mortillazo! Ahí, se me envenena. Y... ¡No! ¡Ah! A la mierda contigo. Y... Zraca. Y... Zraca. Ahora. A veces el primer martillazo le rompe el casco. El casco. El sombrero. Que como usan el sombrero de... De escudo. El hacha lo parte por la mitad. A veces no. No sé... Sí, no ha sido mi combate más... Más bonito. Y bueno, luego básicamente... Pues salto por aquí. Descanso y repetir. Si os faltan emblemas... Que como podéis ver... A mí no. 334. Yo lo que hacía además era... Ir hasta el fondo. Cargarme a los dos ogros. Cargarme a todos los enemigos. Y repetir. Esto me daba un montón de emblemas. Y... Bueno. Cierto dinero. Pero si lo queréis es dinero y experiencia... Mejor repetir los... Las ratas estas que dice el Tengu. Que dan bastante dinero y experiencia. Y con eso he conseguido todas las habilidades que hemos comentado antes. Como esto parece que es meterse en el castillo. Vamos a hacer primero los alrededores. ¿Cómo me acerco a estos dos sin que me vean? ¿Por el puente? ¿Esta parte seguro que no? ¿Podemos hacer esto? ¿Esto es colarse el castillo por la otra parte? ¿Esto es colarse el castillo por la otra parte? ¿Entonces igual sí que deberemos intentar primero la puerta? Lo primero vamos a hacer esto. ¿Puedo...? ¿No? Ahora. Embalse de Ashina. ¿Es donde me carga la primera rata? vamos a ignorar primero a estos ya les he espiado una vez pero lo que me gustaría es... no, a ver, esto es la salida objetos, va, no he dicho nada vamos a por los objetos creo que esto... no, parecía que podía agarrarme uy, más ratas ¡ahí va! vale, ya está a ver si al menos a esta puedo cogerla por sorpresa que los del sombrero más ancho son los peligrosos creo a ver moneda pesada... ¡hierro! ¡bien! estos bichos a veces también... al menos los de cerca de la puerta también soltan hierro de vez en cuando lo cual es súper útil no sé si... ¿puedo? de nuevo, está cerrado por este lado, es que estoy viendo el cerrojo pero bueno, da igual que no quieren que pase esperaba que esto fuera una escultura de los de guardar ¿cómo se nota al ser ninja, eh? ¿yo tengo una de estas? imbuida de bendición de simpatía si se revienta esta esfera de color blanco y negro y se reza a quienes salpique el agua tendrán más posibilidades de tener emblemas espirituales cierto tiempo expresa luto por seres queridos difuntos para recordarlos con cariño se hace una ofrenda de molinillos rojos y blancos claro, porque es una combinación de... de chorradas enormes y efectivamente costumbres japoneses lo de los molinillos creo que es real y lo que ponía en la figura envuelta en tela roja también vale, creo que esto es muerte y esto voy a subir sí aquí pero es ligeramente distinto que la última vez nada 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 no, pues nada a ver, para el otro lado uy ¿sabes por arriba? o sea, por arriba fue ajaja sí, esta es la zona del principio efectivamente las ramas para engancharse aquí nos enfrentamos al primer miniboss jejei tenemos aquí y eeeh eeeh perro perro perros vale, si hay un punto de guardado creo que igual no debería estar yendo por aquí yo puedo teleportarme o sea, no no me hace falta no me hace falta hacer el camino de vuelta reiteremos yo lo que quiero es cruzar el puente ahora mismo espera, no, sí vamos a primero eeeh vamos a primero probar a subir por aquí es que igual está la puerta cerrada hay un montón de gente ah, un silbato ah, un silbato esto es el present o sea, esto es de hace bastante poco vale, esto creo que es después de que me cortaran el brazo después de que lo secuestraran y lo trajeran aquí o sea, Emma estaba con él cuando le encerraran porque me suena a que habrá alguien escondido detrás de de todo esto bien, el disimulo el disimulo que no se hace solo ah, pues no puente caída al río para huir para huir está bien esto esto es una puerta uy, se abre una puerta que puedo abrir por el amor de dios vamos a ver esta también madre mía dos puertas seguidas ¿qué es esto navidad? ¿dónde estoy? mucho brilli mucho brilli mucho brilli y no me fío mucho brilli y no me fío porque hay brilli brilli y no hay enemigos ¿qué es esto? ¿dónde está la trampa? hierro esfera mía esfera mía de posesiones eh, que por mí objetos gratis genial, ¿no? pero hace bastante raro ¿dónde estoy yendo? ¿por qué me he subido a esto? si no hay nada volver al río subirme a la... ¿por qué habrán puesto? bueno, sí, supongo que si es para huir y esas cosas puedo correr hasta aquí y subirme al techo ¿hay algún bicho o no? a ver dónde lleva esto la última vez que hicimos esto no fue a... nada no sé si es que en algún momento encontraré la forma de bucear o qué parece un poco raro con estas partes, con estos agujeros que históricamente no sé para qué será esto porque es que no lleva a ninguna parte patio explorado por el momento vamos a ver qué hay con estas paredes oh ¿de qué están hechas estas vasijas de hierro? oh yo también quería mirar si alguna de estas paredes se abría, pero... ah, no, podré juntarme a la pared curioso eh... clavea esto para subir... vamos a ver... esto parece que también abre una puerta me imaginaba, cuando he visto el... cuando he visto el punto de guardado me imaginaba que... ¿qué sería esto? bueno pues para arriba otra vez no sé en qué dirección ir no sé en qué dirección ir a ver... parece... mejor ir por el tejado que uno nunca sabe lo que puede ocurrir vamos a investigar los tejados por supuesto faltaría más ay, madre mía... cuánta cosa por hacer... ah... sí... una espía... no sé... ese incenso... tiene un color como muy brillante me parece a mí ya... me imaginaba ahí va... ahí va... este... ¿qué? los ligeros creo que eran los de... eh... shuriken giratoria... me he equivocado de... botón... bueno, de igual... de botón no... de... vale... creo... creo... sospecho que este me ha visto porque me he acercado a... el incenso... porque estaba muy lejos como para... para verme... así que... vamos a intentar no... volver a hacer eso... que hay... y... y... igual me vengo a matar a... tenkus de estos... tenkus... ¡Tengus! Aquí había dos, tenían pinta de ser espiables. Están muy lejos todavía. Vamos a darle margen a este señor. Así que igual me ven. Más hierro, fantástico. Normalmente a esta distancia, si son espiables ya les habría podido espiar. Así que vamos a cargarnos a este. Patrulla. ¿Me han visto? Sí, creo que me han visto. Bueno... Eh... 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 Vamos a hacer otra cosa mientras se tranquilizan. No sé... ¿No? No sé, ¿no? ¿No? ¿Vale será? La guerra de la cifra de Ashina! ¡Niccín, y a la cifra de Ashina! ¡Una la cifra de Ashina! ¡Eres verdad! ¡Ooo! ¡Eres verdad! Vale. Estemos atentos a posibles tengus. Ah, me imaginaba. Tenía pinta de... De mi negocio. ¡Ah! Fantástico. ¡Ay, Dios! ¡Au! 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 ¡Oh! 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 Me voy a sentar. No sé si... La que he liado. Objeto... O sea, que estos bichos... O sea, que haya cuervos. A ver, espera. ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Au! ¡Hala! ¡Y troca! Vale. La próxima vez, doy la vuelta por el otro lado. Voy a por el otro también. Para que no moleste. ¿Qué? 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 ¿Quién? ¿Qué vista tienen los carabineros, no? No sé por qué les llamo carabineros. Supongo que lo que tienen es un mosquete en una carabina. Pero bueno. Llamar los mosqueteros tampoco me parece súper bien. Igual al final resulta que no era el incienso y lo estoy esquivando por nada, pero... Quiero subir más arriba. Ah. Era fácil. ¿Qué es eso? Una decoración solo, ¿vale? Vamos a ver... A ver, creo que me ha dejado apuntar algo por arriba. Ahí. Ahora. Lo que pasa es que el incienso, al hacer el humo, si pasas a través, se mueve el humo. Entonces ellos saben que hay alguien. Me parece que había dos flechas. Dos a la vez, no. 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 ¡Wow! Me voy. ¡Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¡Otra vez he hecho esto! ¡Otra vez! ¡Aaaaaaa! Repetición de la jugada. O sea, ha venido volando Primero desde Murcia Y luego efectivamente ha venido volando Ha venido de muy lejos Bueno, esta zona parece bastante difícil Vamos a ver que hay Cruzando el puente, pero por arriba ¿Todos me ven? Lo puedo esconder detrás de él ¡Hola! Llave de la garita La llave de la garita de un guardia samurai en el embalse de Ashina Cerca del pozo donde estuvo el lobo Aquí los samurais de Ashina aguantan respetuosamente El cuerno roto de Gyobu el demonio Que fue la hoja de una de sus lanzas Se dice que nadie puede escapar del cuerno de Gyobu Atrae a los enemigos y puede destrozar la armadura de un rival Interesante Au Vale, ¿Dónde estará la...? Necesito eso Lo que sea que sea eso El cuerno He 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 Me sabe mal cargarme perritos, pero Esos no son perros, son Bestias rabiosas A ver Espero que no llevo si salto desde aquí Así que vamos a probar otra cosa Si puedo rodearle Sin que me vea Porque esa campana Tiene pinta de doler ¡Ey magnetita, esto es nuevo! Mineral magnético minado en Ashina Se suele utilizar para refuerzos intermedios Y puede servir como base para mejorar las herramientas de prótesis Forjar fragmentos de magnetita produce acero Un material raro en Ashina Roca de fondo Ofreciendo su mineral es algo raro Roca de fondo Esto es una traducción un poco rara Muchas paredes rotas que me dan bastante miedo Pólvora negra Para mejoras A ver Manero pesado ¡Ey! ¡Otra más! Nada mal Vale, entonces ya tengo Vale, entonces tenemos La dirección del sitio donde encontramos al niño por primera vez La dirección en la que estamos viendo ahora mismo Los tejados creo que van a ser más de No, no, no No voy a descansar Los tejados creo que van a ser más lo de exploración Y cargarme Bueno, cargarme guardias Encontrar Encontrar objetos No tiene pinta de ser un lugar en el que avanzar O sea, tengo Exploración por donde voy Exploración por el sitio del tutorial Y el mini boss Que supongo que es lo que me hace avanzar la historia ¡Ey, mercader! A ver A ver, ¿tú qué tienes de especial? Una cuenta de oración Sí, bien Bien, 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 bien Otra gota de sangre Máscara, adorno dragón Fragmento de una antigua máscara de baile La original debía romperse en varios pedazos Y parece que este fragmento era una decoración Que iba en la parte superior de la máscara ¿Esta es la misma máscara que tengo yo? Ah, sí, cuando Cuando hice lo de la segunda oración Lo de las Cuatro cuentas Me sale esto Cuentas de oración enhebradas En Ashina hay un hombre enorme y monstruoso Cuyos ojos se tornaron rojos Y que sembró el caos Antes de acabar encerrado en un mazmorra abandonada Ya, creo que tarde o temprano voy a encontrar a esta persona Yo no encontré media máscara O un trozo de máscara en algún momento Yo encontré una máscara No, espera, 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 espera Ah, no, era una de las cosas que podía comprarle al... Al tío de las carpas Ah, vale, yo no... Eh, prefiero el dinero Tendré que ir a... Tendré que ir a buscar carpas Me quedaron un par al menos en el lago ese Bueno, eh... Por ahora me interesa más la cuenta Realmente esto no tengo prisa Porque hasta que no consiga la otra parte Asumo que tendré que encontrar todas las partes Parte superior... Parte izquierda y parte inferior Supongo O igual con la izquierda, derecha y superior basta Ahí lo veremos Por ahora... Por ahora no voy a gastar más La cuenta me interesa porque las cuentas son lo más interesante de este juego No, realmente no O sea... Las memorias también son interesantes Hay muchas cosas interesantes Ha sido un comentario desafortunado Esta es la mazmorra en la que hay el señor Ojos Rojos Porque... Está muy claro que era eso Pero era una cucaracha gigante Sí, gente pacificada Me han visto Medicina para calmar los nervios de quienes realizan actos innombrables ¿Qué? Reduce la acumulación del terror Y aumenta la resistencia al mismo durante un tiempo Los sepultureros verdugos oferentes Aquellos cercanos a la muerte Utilizan este polvo con una norma Si el miedo te asedia Cuida tus espaldas ¡Wow! 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 ¡Qué! ¡Uy! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Eh! ¡Suelta! No ¿Qué era esto? Wow I'm out ¿Puede salir? ¿Qué se ha vuelto a levantar, tío? ¿Pero este quién es? ¿Es mi futuro esto o qué? ¿Cómo va esto? Bueno, mira, yo me largo Si no puede salir ¿Y la puerta está abierta? No tengo ni clave por qué no sale Ay, Dios Están por todas partes De repente estoy en una peli de zombies Hay muchos Nota Preso abandonado Una nota de un hombre muerto que se pudre en la mazmorra abandonada Al parecer, la piedra fragante está en el altar de un pueblo en las profundidades de Ashina Pero, ¿cómo interpretar arrojarse? Hasta aquí he llegado con el viejo libro de la Shokami Pero, ¿realmente llegaron al palacio de Monanteal? Me gustaría saberlo, pero nunca podré Kotaro, perdóname No tengo ni idea de qué es esto Au, me imaginaba yo que esto iba a ocurrir Pero paso bastante De liarme ahora con esto Tampoco salen de las celdas Oye, esto es interesante Un montón de bichos Un montón de De zombies Vamos a ver Otro agente pacificador Muchos insectos Aquí solo hay insectos Así que Vale Estamos bien Aceite No veo lo que es Me he puesto nervioso ¿Qué era eso? Morder ¿Morder se llamaba? Drogas secretas shinobi de color azul En la guerra A veces el autosacrificio Se convierte en una necesidad Mientras que los samuráis Usan sus propias espadas con orgullo Los shinobi requieren métodos más rápidos Aplástala con las muelas para morir No limita la resurrección Aplástala con las muelas para morir Autosacrificio No limita la resurrección Vale, no entiendo para qué sirve esto A ver ¡Ah! Vamos a salir por abajo por ahora Bueno, esto pues sí Tengo que salir corriendo Que probablemente tenga que No, si tiene toda la pinta De que aquí estará el ojo rojo Ese que Uff Vale Vale, vale, vale No, no, no Espera, vale, vale No Que me pongan esto aquí Significa que hay algo chungo No sé Son considerablemente generosos Con los puntos de guardado Probablemente cambiará eso en el futuro Pega ¿Tiene nada mejor que hacer? Eso, váyase ¡Ah! No, mala idea Esto ha sido mala idea No puedo Caeos Contigo sí puedo Y contigo también ¡Au! Creía que podía Zombies Zombies Al menos son lentos Bulto rojo Un bulto rojo y redondo Otorga los ojos rojos Y reduce la reacción ante ataques enemigos Pero impide la resurrección Una cuenta roja es todo cuanto queda De quien no fue capaz de conseguir sus deseos Cálida al tacto Palpita con suavidad Eso parece un cerebro Otorga los ojos rojos y reduce la reacción Pero impide la resurrección ¿Qué ventaja tiene esto? O sea ¿Por qué iba yo a querer Llevar esto? Hola He estado Estoy muy tranquilo Venga Terminando los zombies Carta de cirujano sangrienta Vieja carta desgastada y manchada de sangre De Dosaku El médico de la mazmorra abandonada Necesito un hombre robusto A ser posible un samurai fuerte O un soldado alto y joven Como los de las tropas de Taro Debe entregarse indemne Ajá ¿Cómo hago eso? Venga, pero ¿Cómo te traigo a alguien entero? Necesito un hombre robusto A ser posible un samurai fuerte A un soldado alto Debe entregarse indemne ¿Cómo? ¿Desde cuándo tengo la posibilidad De secuestrar a la gente? ¿Cosa más rara? Bueno, ya investigaré Bueno Creo que sí que voy a descansar Y creo que lo dejaré aquí Por hoy Por este capítulo ¿Cómo he acabado en una peli de zombies? Yo estaba en una peli Yo estaba en una peli de samuráis Luego de repente Una serpiente gigante Y ahora zombies Fantástico Fantástico ¡Te encanta este juego! Venga Espero que os haya gustado este vídeo Y hasta la próxima Nos vemos Adiós 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 Adiós